¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otra vez, lunes 21.30, por eso estamos juntos, tratando de tomarle el pulso a una semana que pasó, calentita, pesada, en plena campaña, y tratando de mirar los próximos siete días, que también amenazan con ser bastante densos. Bueno, como siempre, al comienzo yo te comento algunos títulos nacionales o internacionales. Entonces, sigo dando vuelta con el tema de Venezuela. Muchas veces me habrás escuchado decir que el presidente Maduro está fronterizo en el límite de la cordura, ¿no? Ahora tuvo una suerte de mandato popular que le dio a la oposición más de 7.800.000 votos en contra de la constituyente que quiere armar, totalmente descocada. Y además, la Asamblea, la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, designó 30 jueces para entender en todo lo que es la Corte venezolana y, por supuesto, también las futuras elecciones. Se enojó, montó en cólera Maduro, y en un acto, mientras bailaba y cantaba al ritmo de Despacito, una letra hecha para él, anunció que hay cárcel para esos 30 jueces, que cada uno de los calabozos tiene en la puerta el nombre y el apellido de cada uno de ellos. Es decir, no está dispuesto a ceder ante nada. Y van más de 110 muertos en cada una de las manifestaciones, se suma otro por ese baño de sangre al que está sometiendo a un pueblo tan aguerrido y a la vez tan dulce como es el venezolano. Ojalá que llegue la cordura alguna vez. Mientras tanto, acá en la Argentina seguimos con nuestras cositas. El dólar hoy pasó los 18 pesos. Aseguran que va a llegar a 19 en diciembre, pero el gobierno hoy salió a vender para tratar de contenerlo, porque piensan que se puede escapar. Y eso sería lo último que nos faltaría a nosotros. Otros temas, de estos que nos agobian todos los días, en realidad no directamente a cada uno de nosotros, sino a todos los frentes políticos. La jueza electoral nacional, María Servini, rechazó todas las rendiciones de cuenta que hicieron sobre los aportes de campaña de la elección pasada, del 2015. A todos, ninguno se salva, desde Macri hasta el FIT, hasta la izquierda, todos han visto rechazada la rendición de cuentas. Y yo tengo anotado bien por qué. Aparecieron falsos donantes, asesores fantasmas, y otros problemas que volvían impracticable a probar la rendición que hicieron. Es decir, siguen la nebulosa todo esto, pero no es todo eso. No se les va a poder dar los fondos en esta elección, según dicen, como castigo. Inmediatamente se movieron los resortes que siempre se mueven, y dijeron, no, en esta elección no, ya estamos encima, para el 2019. ¿Vos te vas a acordar de esto en el 2019, como vamos a este país? Y así vamos. Y de esta forma, así como pasa con esto, está pasando con Julio De Vido. Parece que, pareciera que algunos creen que mucha gente en el país se quiere ensañar con don Julio, ¿no? Y no es así. En realidad, lo que quiere hacer el Congreso, es decir, el oficialismo en el Congreso, es darle un escarmiento, expulsarlo por inhabilidad moral. Se defiende don Julio diciendo que a mí me votaron. Y los que lo atacan dicen, sí, te votaron, cuando no conocíamos todas estas acusaciones, ya casi probadas, estás imputado y procesado, don Julio. Y están negociando. La semana pasada, cuando se reunió la Comisión, para analizar qué hacían, y dijeron, vamos a pasar un cuarto intermedio hasta el miércoles, esta semana. ¿Quién en el país no dijo, claro, se toman unas cuantas horas para trenzar, rosquear, negociar, y acá no va a pasar nada? Y no es que uno quiera ensañarse con una persona, pero es demasiado grosero lo que han hecho. Demasiado evidente. Obviamente, los van a defender sus compañeros del mundo K. ¿Y saben quién se sumó? La izquierda. Tienen dos o tres votos nada más. Pero la izquierda se suma a proteger lo debido, diciendo que se trata de una maniobra distractiva del PRO para usarla en la campaña electoral. Y agregan los muchachos de la izquierda que después de esta van por los militantes de la izquierda. Digamos que es lógico lo que dicen. Obviamente el PRO y el grupo del oficialismo en general está aprovechando todo esto para usarlo en la campaña. Pero me parece absurda la posición del PRO de decir, no, lo protegemos a esto porque después vienen por nosotros. Claro, quiero decir que si se enteran que hay un legislador, saquémoslo a don Julio, que aparece un legislador o legisladora que es jefe de una banda de trata, hay que aguantarlo porque lo votaron antes cuando no sabíamos que era jefe. Así le va a la izquierda, ¿no? Así están. Pero bueno, el tema se va a cocinar en el Congreso. Necesitan 172 votos si van todos los diputados. No van nunca todos. Pero se cuentan en este caso los dos tercios de los presentes. Así que van a contar y como las ausencias. Pero bueno, esta es la política argentina, ¿no? Así somos todos. Mientras se están sometiendo a una elección crucial, todas estas maniobras de segunda categoría, yo les digo berretas, interfieren en lo que debiera ser una discusión seria, medulosa. Pero bueno, ahí vamos. Tendría tantas cosas más para decirte. Lo preocupante es que cayó, entre otras cosas, el consumo de energía domiciliaria y comercial. La gente está empezando a cortar sus periodos de energía eléctrica válidos y eso es grave. Es igual de grave que la caída de ventas en los supermercados. Los indicadores no son buenos y el macrismo se sigue pareciendo al menemismo. Parece raro, pero estamos mal. Pero vamos bien. Bueno, vamos a presentarnos en sociedad. Te cuento antes que están los invitados de este programa en el piso. Vamos a conversar de un tema que no parece político, que no parece incluso relevante en esta actualidad que nos asfixia. Y sin embargo, tiene una trascendencia cabal para los jujeños. El 87% del suelo de Jujuy está siendo erosionado y no se lo protege. No avanzamos con legislación suficiente. Y además, hacemos aventuras, esto lo digo yo, como la del parque lineal del río Chico. Destrozando un pequeño ecosistema que podía ser lujoso, como alguna vez lo fue. Pero bueno, de este tema y de todo lo que nos está faltando, vamos a hablar con una persona, un profesional que hace años viene levantando su voz predicando en el desierto. Es quien fue vicerector de la Universidad de Jujuy y además es titular de la cátedra de manejo de suelo y riego, el ingeniero Carlos Torres. Lleva años, años hablando de este tema. Y de política propiamente dicha, sí, vamos a hablar con una muchacha que llega como precandidata a senadora por uno de los sectores del peronismo. Ella es Paola Angelina. Yo la conozco de antes, he hablado un par de veces de política con ella, en serio, sé que es un cuadro de lujo. Pero también sé que el momento es terrible para que esté donde está. Y le vamos a preguntar no solo de su candidatura, sino de qué puede hacer el PJ en esta fiesta difícil donde le toca participar. Vamos a los títulos que presentan el programa. Después te cuento los títulos importantes de mañana locales. Y vamos con los invitados. Muy bien, muy cortito este avance de títulos. Seguramente mañana los verás en los diarios y ampliaré el canal y las radios. Lo que está pesado, denso, es el caso La Esperanza. Hasta hace horas estuvieron los funcionarios tratando de acordar con el gremio alguna salida a la situación que ya está explosiva. Los trabajadores estuvieron, te acordás, en esta mesa hace dos lunes. Y sabés qué pasó cuando se quejaron y plantearon los problemas, los planteaban como novedosos, que la empresa que está por comprar, que es la única que está interesada en comprar el ingenio, estaba empezando a exigir más cosas de las que se decía. Entre ellas una gravísima, que es no más de 600 trabajadores. Quiere decir que hay más de 400 que en algún lado tienen que entrar. Eso y otras cosas más que desde el gobierno, el Ministerio de la Producción concretamente, no se decían con claridad. Pero los trabajadores que lo sabían, lo denunciaron. Y lo denunciaron agraviados, enojados. ¿Sabés cuál fue el resultado? Se enojaron los funcionarios. Se indignan cuando alguien plantea una cosa de estas, y no es así la cosa, ¿no? Recién ahora, cuando casi la leche está derramada, apuntan al diálogo, que todavía sigue siendo un diálogo de sordos. Y en medio de este escándalo se enojó el gobernador, que es quien nunca se debe enojar. Gerardo Morales les dijo, se están pegando un tiro en el pie. En otro momento de su enojo, frente a los medios, les dijo a los trabajadores, tengan cuidado porque esto es lo que hay, o lo toman o lo dejan. Después moderó la cosa diciendo, no vamos a dejar que caiga el ingenio. Todo esto lo sabíamos, quienes hacemos periodismo, tenemos alguna memoria en Jujuy, de cuando se fue la empresa Roggio de administrar el ingenio. A esta altura del año ese, los funcionarios de Roggio avisaron, comentaron con algunos periodistas, que en diciembre se iban, porque era inviable manejar más de 1.500 empleados, y que además era inviable con toda la inversión que hay que hacerle a ese ingenio. Es decir, no es nuevo todo esto, pero con un nuevo gobierno y con nuevas promesas, florecían nuevas esperanzas, que finalmente se estrellaron. Ya no se puede patear la pelota más allá, chocaron contra el paredón final. Y ahora, bueno, hay que ver, tienen que ceder todas las partes, el gobierno sin cerarse, los funcionarios tienen que rendir cuentas de lo que le dijeron o no le dijeron al gobernador de la provincia. Y el gobernador, como siempre, tiene que salir a poner la cara en estas situaciones, comiéndose el garrón de muchos que debieran comérselo antes que llegue al primer mandatario. Están acampando los trabajadores, por tiempo indeterminado es la huelga, y amenazan con subir a las rutas, o sea, esto puede ser un desmadre. Si nos están mirando a alguien que nos mira y está cerca de los muchachos del gremio, acérquenles una palabra de aliento y también de descompresión. Es el peor momento para este tipo de expresiones, aunque tengan razón. Y a los funcionarios que asuman el grado enorme de responsabilidad de decir siempre la verdad y no ponerle plazos más a las cosas. Han dicho, lo vendían en octubre del año pasado, después era en diciembre, después era en marzo, y a cada plazo que ponen, ponen un plazo a su nuevo fracaso. Y esto no da para más. Y esto con buena onda, se van a enojar conmigo también seguramente, pero es con buena onda, porque todos esperamos que eso se resuelva. No por el éxito del gobierno, no por el éxito de una comisión directiva, sindical, sino porque Jujuy no está para otro tipo de experimentos como el que se hizo tantas veces, y no está para soportar en serio un fracaso en este terreno. Hay tantas cosas más para decir, pero vamos a aprovechar mejor el tiempo con los invitados. Dos palabras de las campañas, lanzaron hoy en radio y televisión. Están a full, y ¿sabes qué? Hasta aquí no consiguen entusiasmar. Más bien, están hartando. Corren el riesgo todos los precandidatos de cansarle a la gente antes que empiece a entusiasmarse. Pero bueno, tienen asesores de prensa, tienen jefes de coaching, y tienen su propio olfato. Así que queda ahora en manos de ellos lo que pueda pasar. Vamos al primer corte comercial y vamos a hablar en los próximos minutos con el ingeniero Carlos Torres, a ver si ese otro costado de la provincia tiene solución. Gracias por ver el video.